Hola, buenas. Somos alumnos de grado superior de eficiencia energética del Instituto Profesional Salesiano de Carabanchel. Hemos buscado un simulador solar para placas solares con un sensor de luminosidad usando Tinkercad. Tinkercad es un programa o software gratuito online creado para el desarrollo y modelado de objetos en 3D de una manera sencilla, al disponer de una interfaz de trabajo simple y atractiva. Ha sido creado por la empresa Autodesk. Como ventajas se podría destacar que es sencillo de usar, tiene un aspecto atractivo y con unas pocas horas de uso podemos adquirir mucha destreza. Por otro lado, como desventaja, podríamos señalar que es necesario tener una cuenta de correo para darse de alta como usuario y que solo posee una versión online. Esta aplicación tiene varias funciones, tanto el desarrollo y modelado de objetos en 3D como trabajar con circuitos y trabajar con bloques de códigos. Nosotros vamos a trabajar con los circuitos y con los bloques de códigos, ya que hemos escogido una práctica de un seguidor solar fotovoltaico como ejemplo. Lo primero que hemos hecho es alimentar la placa con 5 voltios polo positivo y GND polo negativo. Tras esto utilizamos también una entrada analógica A5 para alimentar la placa junto con los 5 voltios. También tenemos una salida, la salida 12, conectada a una resistencia. La resistencia nombrada anteriormente está unida a una de las patas del transistor. Otra de las patas está conectada al diodo positivo. Por último, la entrada negativa de la batería está conectada a la pata restante. Conectamos una resistencia al positivo de la fotorresistencia y el negativo conectado con negativo. Eso sería todo lo necesario para ensamblar este arduino. En lo referido al código, hemos elaborado un flujo grama sencillo en el que basamos el funcionamiento de nuestro arduino. En él se establece que el umbral que define si la luminosidad es alta o baja son 900. Para ello, introducimos un mensaje sacado por pantalla para ir metiendo manualmente los datos obtenidos por el sensor. Creamos la variable llamada valor sensor. Si valor sensor se encuentra por encima de los 900 se imprimirá por pantalla high, alto en inglés, y si es igual o inferior a 900 se imprimirá por pantalla low, bajo en inglés. Esto estará dentro de un bucle de 12 repeticiones tomadas de tal forma que realice un examen cada hora, habiendo estipulado que habrá unas 12 horas con algo de luminosidad cada día. Cuando termine de realizar esta función se apagará off, ya que es de noche y esa luminosidad no nos interesa interpretarla. Ahora vamos a ver una simulación de cómo sería el funcionamiento del código. Vamos a ir inventándonos los datos con cierta lógica, suponiendo que la salida del sol por la mañana será un momento de baja luminosidad igual que el atardecer. Su punto más alto estará cerca del mediodía. Gracias. Bueno, espero que os haya gustado, que os haya resultado interesante. Si queréis ver más vídeos de este estilo, visita nuestro canal. Muchas gracias. Hasta la próxima.